Se espera ventas por más o menos 100 mil millones de pesos, lo cual pues está representando un aumento del 5%. Que cuando compren artículos electrónicos, guarden los tickets, guarden el comprobante de compra. ¿Por qué? Porque es con lo que ustedes pueden hacer válida una reclamación en garantía. No los vayan a extraviar. Vamos a estar en guardia nosotros, tanto en oficina como en campo. Sí, personal nos vamos acá en oficina y mis compañeros del departamento de verificación van a estar en campo, donde van a estar checando cada uno de estas tiendas departamentales, donde se vean las publicidades, para que ver que lo que tengan a la venta sí esté bien especificado.